Para todos nosotros, cada uno, nuestra madre es muy especial, pero me gustaría presumirles que yo tengo a la mejor del mundo. El homenaje más grande que le puedo hacer es continuar viviendo y ser un hombre trabajador. Maribel Guardia divide opiniones y genera polémica al confirmar en medio de la tragedia el regreso a su obra de teatro y anuncian más fechas. Aunque la producción ya estaba pensando en su reemplazo, por si la actriz se ausentaba, muchas se quedaron con las ganas de ocupar el lugar de Maribel Guardia. No es porque el show deba continuar, sino que se quieren aprovechar del momento en que la gente está sentimental por la tragedia, aseguró un medio local. Además, hizo eco de la noticia al anunciar que Maribel no se guardará para vivir su duelo tras la partida de Juliáncito Figueroa y dará función en Lagunilla, mi barrio. Obra de teatro de comedia. También informó que para darse abasto, el productor de la obra anunciará más fechas de la puesta en escena. Cuando el nombre de Ninel Conde, Alma Cero y Olivia Collins sonaba como las presuntas suplentes de Maribel Guardia, el productor teatral Alejandro Gou le dijo a la actriz que a su hijo le hubiera gustado, que no parará de hacer lo que más le gusta, trabajar. Es por eso que la costarricense estuvo de acuerdo. Es importante resaltar que el domingo de resurrección, justo cuando Maribel terminó de darle vida a Doña Lancha en la obra de teatro Lagunilla, mi barrio, su esposo le dio a conocer la trágica noticia de que su único hijo que tuvo con el fallecido Joan Sebastián había muerto de un infarto al corazón. La iniciativa de Maribel Guardia con regresar al teatro ha dividido opiniones en redes sociales, pues están los que le aplauden y aseguran que es un mujerón al tener el valor para seguir trabajando en medio del dolor. Está muy bien que siga trabajando, si no lo hace solo se va a deprimir más, es mejor que tenga la mente y el cuerpo ocupado, aunque eso no aliviará jamás su dolor. Mientras que por otro lado están los que la señalan de ambiciosa y le dicen que está mal no guardarle ni los nueve días de luto a su hijo. Pienso que debió darse un tiempo, el trabajo se queda y el dolor de perder un hijo es más grande, ese es mi criterio como madre. El periodista de espectáculos Daniel Bisoño, tras declararle la guerra a la actriz Olivia Collins, luego de que su hija remetiera contra su compañera Mónica Castañeda, trató de boicotear la aparición de Collins, quien también era señalada como el reemplazo de Maribel, y se desquitaron informando que la exreina de belleza seguirá firme en la obra. Almacero, quien fue preparada para hacer el papel de Doña Lancha, ya daba saltos de alegría porque era realizar su primer papel protagónico, pero se quedará con las ganas pues Maribel no tendrá ni un día de descanso, aseguró un medio local. Parte del elenco de la obra mostraron su preocupación al saber la noticia de que Almacero podía sustituir una o dos veces a Maribel, pues para ellos es demasiada carga para la actriz y podría repercutir en el fin de la puesta en escena. Pero ahora todo el elenco están más tranquilos sabiendo que Maribel no faltará ninguna función. Ni la partida de su único hijo frenará la carrera de Miss Costa Rica 1978. Sabemos que el dolor que embarga Maribel Guardia es muy grande, y como lo dijo una vez Julián en vida, a mi madre le apasiona trabajar. ¿Y qué mejor manera de honrar su memoria que viéndole hacer lo que más le gusta, lejos de ser una falta de respeto, es el mejor homenaje que él le puede hacer a su hijo? ¿No lo creen? Eso sí, el morbo de la prensa, la gente y los fanáticos por ver a Maribel llenará cada lugar donde se presente y puede llevar la obra a tener más éxito. ¿Y tú qué opinas? ¿Eres de las personas que guardan el luto o sales a ocupar tu mente para no caer en depresión? Respóndenos en los comentarios. Y bueno, mi gente, en otros temas te comento que Mary Claire Harp está en el ojo de la polémica. ¡Ay! Si te contaron todo lo que le han dicho, quédate. Y en el siguiente video te revelo todos los detalles.